El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha De Miguel de Cervantes Saavedra Prólogo Desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante. Don Quijote, al orso Quijano el bueno. El que es tan fuerte, tan claro, tan rico y tan musical. Y lo que es tan fascinante, creo que estas personas vivan. Estas son las sencillas personas. Es no es así como en la literatura, hasta la vida de los princeses y princeses. Es no es así como en la literatura, sino que el Sancho, por ejemplo, es que el Sancho, la principal persona, es tan joven, tan joven, tan joven y tan joven, tan joven, tan joven, tan joven y tan joven. Pero el pensó, y tan joven y tan joven. Pero el pensó. Y también el Sancho. El Sancho habla una muy diferente que el Don Quijote. El Don Quijote es formado, tiene una formación formada. El lees, el Sancho no puede leer. El de los género. El sonido. El este es así y el último libro es en los dialogos y ellos hablan así como ellos hablan. Sancho hablan así y Don Quijote hablan así. Sancho hablan así como los unibidos, pero los unibidos hablan así. Yo me acuerdo por ejemplo a mis padres que no hablan así. Die hatten gerade noch die Grundschule absolviert, aber die hatten eine Sprache, unglaublich. Einmal in den Ferien hab ich meine Eltern besucht und mein Vater hat mich mitgenommen auf die Felder und so, Was ist das hier, mein Sohn? Ich sagte Weizen, Gerste. Dann gingen wir weiter und das hier? Gerste. Nein, das ist Rocken. Und dann sagte er, du mein Sohn, du magst wohl sehr viel studiert haben, weil du kannst nicht Weizen von Gerste unterscheiden. Also da sehe ich, ich mit meiner ganzen Klugheit aus den Büchern, Dann habe ich nicht die Klugheit meiner Eltern, die ohne Bücher aufgewachsen sind. Von 1945. Ich war fünf Jahre alt und da ist eine moderne. Schau mal, das ist mein Buch. Das sind die Briefe an Cervantes. Die Briefe an Cervantes. Hear me now, oh, thou bleak and unbearable world, thou art base and debauched as can be. And a knight, with his banners all bravely unfurled, now hurls down his gaudelette toll thee, I am I, Dunkey-Hauté, the Lord of Lavorcha. My destiny calls and I go. And the wild winds of fortune will carry me onward, whithersoever they know. Sancho Also Don Quixote sagt, schau mal, jetzt kommt ein großes Abenteuer. Das sind Giganten, das sind Riesen. Sancho sagt, wo sind die Riesen? Das sind keine Riesen. Doch, das sind Riesen. Das sind keine Riesen. Doch, du siehst nicht die Dinge, wie sie sind. Also Sancho sagt, sie sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Sie fantasieren. Und Don Quixote sagt, du fantasierst. Du siehst die Mütlichkeit nicht. Ich sehe sie. Und dann geht er gegen eine Mühle und wird in die Luft geworfen und da sagt der Sancho zu ihm, Schellen Sie, es waren keine Riesen, es waren Windmühle. Nein, das schießt bloß so aus. Und du schießt die Mütlichkeit nicht. Da hat der Schatz ein Zauberer. Er ist ein Zauberer. ¡Gracias! Es gibt eine Episode, die für mich erklärt, warum dieses Buch so in die Tiefe geht. Er ist unterwegs auf seinem Pferd und dann hört er Schreie. Sie kommen aus einem kleinen Wald in der Nähe. Er geht dahin und sieht, wie ein Mann einen jungen Kerl an einem Baum gefesselt hat. Und ihn geißelt. Und dann kommt Don Quixote und fragt, warum machst du das oder machen sie das? Ja, weil dieser Junge, mein Hirt, der verliert mir jeden Tag ein anderes Schaf. Und der Junge sagt, das stimmt überhaupt nicht. Er schuldet mir ein ganzes Jahr. Und also Don Quixote zwingt den reichen Bauer, der dabei ist, seinen jungen Diener ganz schlimm zu geißeln. Er sagt, jetzt musst du mir versprechen, dass du deinen Dienern alles gibst, was du ihm schuldest. Ja, ja, ich verspreche es. Und der Junge sagt, bitte gehen sie nicht, weil wenn sie gehen, dann wird er mich noch schlimmer. Und in der Tat, kaum ist der Don Quixote weg, da fesselt der Bauer, ein Bauer aus Quintanardelaorden, fesselt ihn und macht ihn fast tot. Und dann später trifft dieser Junge auf Don Quixote und sagt, bitte, sollten sie mich wiedersehen, dass ich tot geschlagen werde, bitte lassen sie mich in Ruhe und retten sie mich nicht, weil sie machen es noch schlimmer. Und diese, das nenne ich, der cervantinische Pessimismus. Don Quixote will die Welt verändern und er macht sie bloß noch schlechter. Und das ist unter uns der Kern, warum dieses Buch so beeindruckt. Da ist jemand, der erkennt, wie böse die Welt, wie das Böse in der Welt, was eine große Rolle spielt. Mit Blick auf zwei, drei, vier, vier, vier auf. Auch hier bin ich. uncanih! cellphone pummel, sprot spiel. Gracias. Gracias. ¿Quékeeper kissed Justice andスト stimulizer? De Rede! I want to talk about this because of that. I desire to read this book! I believe that it's so important that everyone knows because this is a book it's made straight to Spanish literature go over the world. And it's the second book translated, a todas las lenguas después de la Biblia. La Biblia 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 Esta biblioteca conserva la mayor colección en relación con Cervantes de todas las bibliotecas del mundo y es nuestra obligación que el valor que tiene esta colección pueda volver a la sociedad. La Biblia 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 Pero nadie entendía que alguien es crazy porque ha estado leyendo novelas chivalricas. Novenas no existen más, pero todavía tenemos heros, heros mythical, como Superman, Spiderman, etc. Y alguien podría ser crazy por leer esas cosas. La cultura de los americanos es la más importante y la más influenciada en el mundo. Y tenemos que admitirlo, que es la realidad, si nos gusta o no. Así que estos símbolos son similar a esos otros chivalricos de los 15, 16, 17 años. Que vienen de centro de Europa, básicamente de la norte de Francia. Bueno, el mundo siempre ha sido malo. No ha sido una realidad rígida. Si estivamos en el siglo XVII con las guerras religiosas, con los protestantes y los católicos que nos mataban, eso era un mundo malo, ¿no? Hoy tenemos nacionalismos y el jihad, el fundamento islamico. Tenemos cosas similares a esos. Pero no son tan diferentes. Humankind has always been seen. Hay grandes cosas sobre Cervantes. El Juan se rige por una clavija que tiene en la frente y que le sirve de freno y vuela por los aires. Clavileño, el alígero, se llama. Mi señor se puede ir solo y con provecho le haga. Con todo eso le habéis de acompañar si fuese necesario. Sancho hará lo que yo le mandare. Es es una versión muy diferente. No se mantiene al original. La gestión de Don Quixote es muy bien. Y me trae de Sancho perfecto. Y luego el pastor, el barbino, el barbino. Y luego el pastor, el barbino, el barbino, el barbino, el barbino, el barbino. Y ellos se llaman por él. En cualquier caso, Don Quixote tiene problemas con mujeres. Don Quixote dice a Sancho, que no tenía nada con una mujer. Y él está 50. Y hasta 50 no tenía una mujer. Los Reyes necesitaban una mujer. Y yo necesitaba una mujer. Y yo me he descubierto una mujer. Y yo me he descubierto que él descubrió la Dulfineia, porque una mujer real no está en la capacidad de tener. Pero los Reyes no nos dice, por qué Don Quixote es tan orgulloso. En su casa hay dos mujeres. La mujer y la mujer. Y la mujer es 19 años. Y es muy lento. Hay una buena escena, donde la mujer dice, y dice, «Ach, mi querido Anjo, ¿cómo puede cambiar la mundo con 50? Es es demasiado tarde». Y la mujer dice, «Ach, mi querido Anjo» y dice, «Ach, mi querido Anjo» y dice, «Ach. mi querido Anjo» Este es el, Este es el, este es el, Este es el tour de la villa. este es el, este es el carriere de la villa. Este es el de Pedro Moya. y este es el libro de Cervantes y este es el libro de Molinos, las guerras es una conmemoración de la lengua de los españoles alguien que siempre está en la mente de los españoles nosotros hablamos de Cervantes mucho más que Picasso o Dali o otros importantes hombres durante los españoles históricos porque la literatura es más importante durante todos los años viene desde cinco años y todos los conocen no sé si Picasso va a ser conocido en cinco años probablemente sí pero la literatura es más difícil de leer Don Quijote para ver la pintura de algún hombre importante conmigo y conmigo 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 que ha illustrado un nombre de clásicos de la literatura, como el Don Quichote de Cervantes, y el suceso de esta edición tiene, de mi punto de vista, la reunión entre los dos. La importancia de la obra de Cervantes en ella-même, asociada al diseño de Doré, ha certainly contribuido al suceso de esta edición. Evidemment, todas las obras que han sido editadas a esta época, con estas illustrations, han también, en consecuencia, han hecho un público muy grande. El XIXe es la primera época donde una gran parte de la población, es la época de la alfabétización de la masa, una gran parte de la población podía leer, lo que era una nueva relación al siglo precedente, y, evidentemente, la diffusión de la prescripción de la prescripción de la prescripción, de manera general, van s'en ressentir. Ahora, en matière de roman, yo diría que el siglo del romano, es plutôt el XXe siglo. On dice que el XIXe siglo, es el siglo de la prescripción. Entonces, no sé si podemos ver en Doré, un precursor que se puede decir oficial de la bande dessinée, pero lo que es cierto es que la bande dessinée, en el XIXe siglo, y que, hay una porosidad muy importante entre la prescripción de la prescripción, y la bande dessinée, porque las illustrations de Doré tienen un aspect de mises en escena muy clásico, es decir, que no son pas de séquence, sino de escena, son de las arras de la imagen, pero esos arras de la imagen, marquen el imaginario. Sur ese dessin, la representación marca el imaginario. Hoy, cuando pensamos a estos dos personajes, les vemos exactamente como Doré les ha representados aquí. Un buen ejemplo, para hablar de la bande dessinée y de la cultura popular, por ejemplo, Asterix en Hispani, un álbum de Goscinny y Udé Harzo, asterix y Obélix son en España y encuentran justamente estos dos personajes y a l'arriere plan se encuentran los moulins a vent que son el simbolo de la quête de Don Quichotte. D'ailleurs, qu'importe l'histoire, por vu qu'elle mène a la gloire. Et moi, je suis Sancho, 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 son valet, son fils, son frère, Sancho, son seul amigo, son seul suivant, pero siempre y estoy fiel. Y se miran Y se miran veisme, los dracos, los rancos, los rancos, los rancos, tu reglas se da en día. Y se miran y, la virtud se sorprenderá en mi llave. Veisme, un viello se défile. Y se miran en un hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 como se comporta. Y él dijo, Dulcinea es la mejor mujer de todo el mundo. Y yo soy el maldito y el maldito y el maldito Ritter, quien no estaba en la forma, su mujer. Y todos los amigos, el barbier, el padre, el padre, el padre, el padre, el padre... ¡Sancho! Y yo soy el que viene... y el padre, el padre, el padre... Yo soy el maldito. Yo soy loco así. Yo fui muy hermosos. Y en los procesos de la febrera, no hay animales de cada vez más. El padre... Ando madre... Quixote, las, werden sie gesund und dann gehen wir durch die Welt und werden Hirten. Und wir finden die Dulcinea hinter einer Hecke und werden sie entzaubern. Sancho übernimmt die Rolle des Don Quixote, die Fantasie und Don Quixote wird, wie Sancho, wird realistisch. Das war mal, ich war verrückt, bin aber jetzt vernünftig. Und ja. Die Mission of each true knight is duty, name, spirit. To glean the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star, to reach the unreachable star, this is my quest, to follow the star, no matter how hopeless, no matter how far, El sábado y el soledad son muy importantes para la partida. Este es el restaurante El Quijote y se encuentran en el Toboso. Típico en Castilla-La Mancha, va llamado por Dulcinea, de la Casa Dulcinea, se encuentra la iglesia, también se encuentra la plaza que también es muy turística y nada más. Aquí es muy común el queso, el jamón y muy simpática con la gente. Y el vino también. Laurita, otro tubito. Piquitas así, cócenos. Tengo un botón. El libro de El Quijote, de Buc, es muy largo. La historia de El Quijote trata de un hombre que se iba a buscar a su amada Dulcinea y danzaba por muchas aventuras. El Quijote, de Buc, de Buc, de Buc, de Buc, de Buc. El Quijote, de Buc, de Buc, de Buc, de Buc y de Buc. con textos y textos que alguien tiene que escribir y por supuesto Don Quixote y Sancho Panza con los simbólicos españoles. Entonces Don Quixote es para mí y creo que para todos los españoles es un symbol, un idol. Para mí es mi reino, porque Don Quixote es un idol que yo siempre uso. En cada uno de los españoles se encuentran dos diferentes personas, uno es el grande, el macho y el otro es el líder, pero ellos se lieben. Así que yo siempre estoy aquí con Don Quixote, con figuras y fotos. ¡Hey Don Quixote! ¿Dónde estás? En La Mancha, solo hay nueve maquinaria con toda la maquinaria, con toda la maquinaria original. Muchos países, por ejemplo, de Europa, de Australia, de Asia, de América, de todo el mundo. ¿Por qué vienen aquí? Porque Consuera tiene la panorámica más hermosa en el mundo, con la maquinaria y el castillo medieval aquí en Consuera. ¿Qué es Don Quixote Cervantes? Bueno, muchas veces me dijo que Don Quixote tiene una aventura aquí o no. Pero, bueno, Cervantes escribió Don Quixote de la Mancha cuatro años atrás. Y él imaginó que todo era Don Quixote de la Mancha. ¿Qué pienso de Don Quixote? Realmente Don Quixote es un personaje de una fantasía de un escritor. Es un personaje, un soñador. Soy un idealista. Un idealista. Un idealista que encarna la voluntad humana en las dos, lo que todos llamamos dentro de nuestros mismos. Nuestro afán por buscar la justicia y defender a los más débiles. Y el afán idealista mientras que Sancho Panza es todo lo contrario. Es más terrenal, piensa más realista, piensa más en las cosas que en las necesidades materiales. Sin embargo, el contacto de uno con otro hace que se vaya cambiando. Hasta que al final... Todos los dos hacen el compendio de una forma de pensar, de ser. Los dos juntos representan al ser humano. Así es. Ya quisiera yo ser ese Quixote. Cosm implicitamente sin importan durante muchas horas? No se presenta en todos ustedes. Sonido del mundo. Quixote. La música de Don Quixote muchos instrumentos musicales. Es muy importante porque puedes encontrar la forma de tocar estos instrumentos. Puedes encontrar luchas, guitarras, harpas, flujas. Cervantes siempre nos ha mostrado la forma de tocar los instrumentos antiguos en su trabajo. Don Quixote ha puesto música de otros composantes, de Italia, de España. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora ¡gracias! Y ahora me voy a enseñar un poco. La Sancia Pancha, y esta es Don Quixote. La gente fue en el theater en Poznan, en Polonia. Todo era metamor posición, todo era diferente. Esto fue de Cervantes, de este capítulo sobre el Pupentheatro. Cuando un donky se ha matado a todos los Pupes. Esta escena fue la más importante. Esto fue algo para esta escena. De esta escena, de esta historia. Esta escena fue la gran historia. Hace una movida, y ha hecho una movida. El Pupentheatro, de esta escena. 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 Putamos para ponernos porMS. ¡Ah! Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar y ahora ociosa y abollada va en el rucio de armadura y vocioso el caballero sin peto y sin espaldar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Ya. No. 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 No.